Tengo miedo de hablarte, pero quiero decirte Guardo aquí en mi alma un rincón para ti Y quiero que comprendas que yo te quiero tanto Que no hay nadie en el mundo que te hable de amores Como yo te hablo a ti Memoria de pena, si yo nunca lograra Estrecharte en mis brazos y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón Me moriría de pena Si yo nunca lograra Estrecharte en mis brazos y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón